que tal chicos y chicas, sean todos bienvenidos y bienvenidos aquí a mi canal es un canal de más de positividad chicos, estamos aquí el día de hoy en el Valle del Potreo, en la Marquesa Ciudad de México, bueno Estado de México Toluca, vean es una maravilla esta, esta cuestión aquí de este valle tan maravilloso, vean lleno de muchísimo es un pulmón, muchísima vegetación muchísimo frío también, que hace muchísimo frío, y vean nada más que maravilla estamos aquí adentrándonos básicamente a este valle y está maravilloso, se respira mucho aire puro todavía y está muy muy padre, así invito a los chicos a venir y disfrutar de la maravilla del árbol, de su gastronomía también que es muy buena, que hay varios puestos vean está padre, y también a disfrutar en este caso el frío y el clima que está muy rico chicos, vean aquí la maravilla se respira aquí como, esto huele así como aire como cuando uno está con su árbol en Navidad ya nada más, así huele muy rico a pino, a pino delicioso ahora sí que huele en Navidad chicos es una maravilla esto ya nada más que rico aire nada más está muy 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 padre esta cuestión chicos ya vamos subiendo lo único que no se acuerdan tan padre es que luego aquí la gente viene a hacer actos de brujería cuestiones así que luego hay zapatos ahí llenos de cosas no muy ingratas y lo único malo como vean como puedan observar vean chicos como está aquí la vegetación increíble está padrísimo, vean nada más qué padre está huele a puro pino huele muy rico chicos yo los invito a venir a cargar aire puro venir bien abrigados porque se hace muchísimo frío venir, si se ven ahora sí que bien lo más abrigados que se puedan y disfrutar hacer senderismo disfrutar de esta majestuosidad que nos da esta naturaleza tan hermosa ok, vean nada más chicos y nada más si les pido por favor cuando vengan y todo pues traten de en este caso más bien tratarlo más bien de ser lo más dijo no dejar basura porque vean todo eso está lleno también de basura chicos y también de cosas malas como que les digo hacen brujería y eso tampoco está muy padre que digamos aquí también atraviesa un río que se escucha vean nada más aquí se ve esta parte de del río y chicos yo aquí los invito en este caso a acudir créanme que sí está es una maravilla y una majestuosidad donde no viene a cargar la batería viene a relajarse con este clima tan hermoso y maravilloso de muchísimo frío como les cuento venganse bien abrigados y en ese caso recagar pilas tener esa cuestión de de ver de ver realmente la parte de la majestuosidad de la agitación y bueno pues yo los invito aquí a venir chicos aquí a a este valle del potrero que es de la marquesa y aquí hay tres valles uno es el del silencio el del conejo y en este caso el último que es el del potrero que yo les sugiero venir que es el más tranquilo para venir acá a cargar batería chicos y en ese caso estar inmersos en la naturaleza con esta majestuosidad yo los dejo chicos sin antes invitarlos a venir y en ese caso visitar este parque majestuoso y que está lleno de muchísima naturaleza e increíbles paisajes que tengan un buen día les pido por compartir y si les gustó el video por favor pues oye pulgar arriba y los dejo por favor y suscríbete al canal gracias que tengan un excelente día gracias chicos